Bailando, bailando Cueco un río, cortado, vacío Subiendo y durando Subiendo y durando Bailando, bailando 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 Se juego con dentro Me pago, me siento Me pasa durando Oh, todo ese canto Que me roba, me duro Que me hace más grande Que la he ido junto con la vida Que no puedo más Que no puedo más Que no puedo más Que no puedo más Con esa melodía No puedo más vacío No tengo sufrir Mi cabeza te vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero salir contigo Vener contigo Parar contigo Ya Conmigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero salir contigo Vener contigo Parar contigo Ya Conmigo Una noche loca Conmigo Conmigo Una noche loca Y eso va bien Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú no me piensas Si me echamos Sotra dimensión Tus latidos Aceleran a mi corazón Quiero ir al destino No poder tocarte Para amenazarte Y sentir la magia del dolor Bailando 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 Cuerpo campillo Venado vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 ¡Oh miro desde todo, amigo de la noche! ¡Oh miro desde la noche! ¡Oh miro desde la noche! El Hidro Conmigo, vie, conmigo, mar, conmigo, ter, conmigo, la noce loca, hay un sardo poca. Conmigo, vie, conmigo, mar, conmigo, tener, conmigo, la noce loca, conmigo, la noce loca, conmigo, la noce loca. ¡Chien, somos de mí! ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando hay que pegar, se va a ficar loca Va a ir a la noche, a la noche, dentro de la ropa Y cuando hay que pegar, un posto de riferente Tiene certeza que va a virar la suave de Al fin de su lina, a la cabeza, lo que sea El clima, los que intentan los ojos, en la arena, en el cielo La gente, en la paz, para, para, para Para, para, para Para, para, para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!